¡Vante! El grupo ve a la parrilla. No sé si a ustedes les pasa, a mí me da hambre ver el... Ay, sí. Tenía una gana de comer asada. Necesito verlo comiendo. ¡Ah! Es como la... A mí me dieron muchas ganas de probar el boniato con cebollita. Ay, yuga. Sí, yuga. Lo voy a hacer. Equisito. ¿Cuál? Bueno, sí. Sacale el plomo a la hora de presentarlo, ¿eh? Claro. Lo voy a hacer. No te crees. Ay, no está complicado. No te crees. Bueno, tal. Lo van a hacer a la parrilla y yo le pongo el resto. Vení, son esas cosas. Cero fe me tienen. A ver, pero es un clásico el boniato, el boniato al plomo a la parrilla, Cata, ¿sí o no? Es un clásico. Claro. Pero ¿qué es lo distinto? A ver, le he agregado. ¡Uh! Me parece que está bárbaro. Yo lo hubiera cortado más chiquita. A mí el boniato asado, cuando le pones azúcar, ¿sabes qué? ¿Dónde lo comían? O manteca. En restaurant. O con azúcar que me llamaba. Teníamos el boniato asado. Después, manzana rallada verde. ¡Uh! Azúcar, lo sellabas, lo caramelizabas. Y después le podés un bochón, una bochita de helado de crema que se va derritiendo. ¿Cómo? Es terrible postre. ¡Qué bonito postre! Si no le sacás, si le sacás el helado, lo podés comer como un agua. Pero pará, cuando le pones el azúcar, ¿lo seguís cocinando o no? No, no, no. El azúcar, lo que hacés, es sellarlo, ¿no? Lo quemás con la plancha. Lo quemás con la plancha. Claro. Lo quemás con la plancha. Nunca fuiste una parrilla de que comiste bonito, clasificado. Eso lo podés comer con una carne, pero si querés ponerle... Ah, la parrilla de la con casa, nunca hice. No, pero si querés ponerle una bochita de helado de crema, te queda un postre. No sé si combina mucho con el chorizo, pero... ¡Oh, qué rico! Con el Pancho Corazón no sabés si cocina. Pancho Corazón. ¿Le podríamos poner frutas al Pancho Corazón? ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Qué dice Cata? Le podemos poner un tropezón de manzana. Sí, un tropezón y que se te caiga. Bueno, y había un ingrediente secreto debajo de las cajas y era una fruta. Vamos a ver cómo fue el resultado. El desafío de hoy consiste en cocinar una carne que no sea vacuna en su punto y servirla con un acompañamiento. ¿Mostaza no hay? ¿Mostaza hay acá, Manuel? Bueno, miro, no estaba, no estaba, no estaba, hasta que aparece la mostaza en un frasco de vidrio. Impresionante. Hay un montón de especias del otro lado. No había ninguno que fue a buscar a especias. Muy bien, el ajo. Quiero comer rico. Abrí el mechero, fuego, lo pones abajo, la leña arriba y el fuego va a salir. El crá del fuego, yo. A la cuenta de tres, descubran sus cajas. Uno, dos, tres. ¡Bien, Manuel! ¡Qué bueno, ma! Levanto la caja, una ciruela. Me quiero matar. Una fruta, en este momento. La banana, me quiere morir. Uvas. ¿Qué se hace con uvas a la parrilla? Contame qué fruta te tocó. Me tocó naranja. Naranja, que ya la tengo acá en el aceite. Sí. Para el pescado, que es con lo que lo estoy humectando y con lo que lo voy a seguir humectando. Me gusta lo que veo, pero me preocupa, no tengas nada en el fuego. Los nervios de nuevo. Acá, en el medio. Acá, acá, acá. Una ensalada de tomate, lechuga, cebolla. ¡Qué novedad! ¿Cuántas veces usaste la banana en la parrilla? Nunca. ¿Te la vas a jugar con panceta? Sí, bueno. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo, pero tiene que gustar y tiene que estar bien hecha. Asadores, faltan 10 minutos. No sobra tiempo, vamos a tener que meterle hasta el final. Lo sirvo con el papel de aluminio, sin el papel de aluminio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retírense de la mesa. ¡Mantenlo prendido! ¡Ay, Tercita! ¡Qué momento ese conteo final! ¡Tremendo! Me imagino lo que debe ser. Porque aparte, cuando lo van contando y los ves que van poniendo y todavía... ¡Gané! ¡Terminad! ¡Más desgraciado! 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 Le dice... Aparte, él le estaba diciendo como que era buenísimo, ¿no? Sí, orgulloso, claro. Yo me siento representada por la lechuga, tomate, cebolla. Ella le dice, ¡qué novedad! ¡Claro! No, aparte le dijo ensalada mixta ni hoy ni nunca. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mamá! Bueno, los concursantes presentaron el plato. ¿Qué dijo el jurado? ¡Ah! Por favor, Manuel. Yo veo que para trabajar tenés un criterio. Bueno, el limón que vos ponés ahí, ¿es para decorar o es para que lo usemos? Se puede usar. Ok. Bueno, entonces elegí mejor el corte. El salmón hubiera preferido que lo hubieses hecho a la parrilla. A la parrilla. A ahumarlo un poco, aportarlo un poco más de sabor. Pero lo que probé me gustó. Y te voy a pedir la receta de la salsita. La receta de la salsita se las paso, pero no les va a quedar como a mí. ¿Y no hay ganas de llorar? Llore tranquila. Llore tranquila, saque todo. Cualquier cosa que sea alimento, no es decoración. Se come. Perdón, un poquito, perdón. Poquito, pocón. ¿A vos te gustó tu plato? Me encantó. Bueno, no coincidimos. Parece de un buffet sin sentido. Hay una cosa que me sorprende. Fuiste de los primeros que encendió el fuego. Te vi dominarlo bastante bien. El plato está pobre. ¿Tiene una semilla? Juro que me fijé y la saqué toda. Que quizás se me pasó alguna, pero la saqué y lo revisé eso. Yo miro tu plato y está bueno. La elección de la tabla me pareció correcta. La cantidad de vegetales con la cantidad de carne que pusiste es como un plato que pediría en un restaurante. O si me lo traen, lo veo y me parece que está correcto. Y me gustó mucho. Pero te me olvidaste del ingrediente sorpresa. Cristian, yo te tengo que felicitar por el hecho de que hayas elegido un pescado blanco de nuestra costa. Y me parece bueno que salgan un poco de la carne. Arriba. Asadores, ustedes en la prueba de hoy fueron los que mejor utilizaron el fuego y lograron los mejores resultados. De ustedes cuatro, solamente uno va a seguir en carrera. ¿Quién sigue en carrera es? Andrés. ¡Ah, qué tema! ¡Qué momento! Si hay que mantenerlo prendido, el fuego te queda... ¡Oh! Y qué difícil cuánta cantidad servir en el plato. Porque si uno sirve mucho, dicen es mucho, demasiado. A veces me parece que sirve mucho porque agarran platos como muy chicos. ¿Viste? Como que sí. Agarran algo más. Era... Ah. Sí. Pero después te dicen que es poco. Bueno, y hablando justamente de eso, de elegir o no elegir, en esta, en el desafío de eliminación, no tuvieron la chance de elegir. Tenían la chance de copiar. Claro. Porque presentaron un plato y había que hacerlo exactamente igual. Y no hay cosa por qué comparar con otra. Es eso. Tenés que usar los mismos ingredientes y me tenés que traer una foto, un calco de eso. Es más parecido. Y obviamente que juegan los sabores, la cocción de la cama y todo eso. Tremendo fue. ¿Y cómo fue? Lo vemos. Aquí tienen un lomo envuelto en panceta zarubi, con un acompañamiento de hongos, papines, espinacas, cebollines y manteca de hierbas. Cuando veo el plato que hay que replicar, me lo tomé en serio y dije, yo puedo. La réplica la veo difícil, pero no imposible. Ningún plato sale igual. Ningunas manos son iguales. Recetas hay montones. Cocineros no. Métanle, métanle, métanle. Me gusta que corran un poco porque la adrenalina los activa. Este es un plato clásico, eterno, pero que siempre funciona. Siempre. Ojo que venís un poquito atrasados. Apuró un poco los papines y cuidado con el corte de los champiñones que no eran así. Un minuto, asadores. Réplica es igual. Lomo dorado, todo divino, espinaca soñada. Así lo quiero ver. Pablo, por favor, con tu plato. ¿Puede ser que faltó ajo acá, en la manteca? No se encuentra visualmente. Está picado bien chiquitito. Creo que quedó un poco más grande la guarnición y el lomo un poquito más alto. Soledad, la réplica no está idéntica. Hay un poquito más de desorden en el componente de la guarnición. Pero está muy correcto el punto de la carne y de los vegetales. Hiciste un buen trabajo. Si bien la guarnición obviamente no está igual, se te escaparon unas papas de costado a la hora de... De la presentación. De la presentación. La persona que continúa en Fuego Sagrado es... Soledad. ¿Quién deja el cuchillo de Fuego Sagrado hoy es...? Pablo. Al irme yo, se están perdiendo un gran concursante. Si no voy para adelante, yo no me voy a dar para adelante nadie. Traté de dar todo de mí. Pablo se fue de Fuego Sagrado, pero lo tenemos en desayunos informales. ¿Cómo que lo tenemos? Lo tenemos en desayunos informales. ¿Lo tenemos en exclusiva? ¡En exclusiva! ¡Pero qué cogote! A ver, a ver, bienvenido Pablo. Bienvenida Camico. Pablo se fue ayer de Fuego Sagrado, pero nosotros lo vinimos a buscar con el móvil. Nos vinimos hasta Salinas, a la casa de la suegra. Pues miren, en este momento lo agarramos trabajando con las manos ocupadas. Está Pablo instalándole la cortina a la persiana a la suegra. Pablo, ya está. Ahora te permitimos soltar lo que estás haciendo para hablar con nosotros. Bueno. Pablo, ¿te viste ayer en la televisión? Ya, sí, 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 sí. Todo un tema. La verdad que se ve de otra manera afuera, teniendo en cuenta que es un reality y que no es fácil estar ahí arriba. Pero bueno, intentando verme bien y con todas las críticas y todo, dando para adelante muchas cosas que aclarar. Y bueno, nada, es como que cuesta y como que uno no sabe para qué lado arrancar. Y viste que también es difícil hablar con una cámara. ¿Por qué no es lo mismo sentarse acá, charlar con unos amigos, con un fuego prendido, contarles cómo sos, lo que te gusta hacer, a que con la cámara adelante, en una competencia, con jurado que se va a acercar, que te va a dar devoluciones, que te pueden gustar o no? Tal cual, tal cual. Es complicadísimo. Y bueno, tal. Lo único que puedo decir en mi defensa es que me pusieron en un punto de vista, o dieron un punto de vista mío, que no es tan así. No soy de tirar nada. Le dieron un poco de color, de alguna manera, porque... ¿Te puedo decir algo a mí? Más que hablar de cómo no sos, me gustaría hablar de cómo sos. Me gustaría conocerte más. Tener esta oportunidad para charlar contigo y que me cuentes cómo es, Pablo. Y bueno, yo soy el encargado de la cocina en la casa. Yo todos los días después de trabajar con este trabajo que me caracteriza, vuelvo y me agarro la cocina y preparo el tupper, preparo todo para otro día, la cena. Si puedo adelantar hasta algo del desayuno, lo adelanto. ¿Te gusta cocinar más allá de la carrilla? Me encanta cocinar. Y bueno, eso es lo que cumplo en la casa, es lo que yo puedo aportar. Y bueno, nada, todo lo que conlleva, ¿no? Las compras, buscar precios. O sea que cuando me toca en ese punto, yo tengo un hijo chiquito, como saben, y me toca ese punto a Fede, me dice, con esto yo le doy de comer a mis hijos y me deja tipo sin saber qué decir, ¿no? No soy así, pero bueno, está. Es un reality y de eso se trata, ¿no? Te ponen un poco de presión, te meten un poco al gaucho y uno no sabe ni para dónde salir. ¿Qué hubieses cambiado viendo el programa? ¿De lo que hiciste? Hubiera cambiado, primero que nada, me puse nervioso y no expliqué las cosas como son. Hubiera cambiado un poco el punto de vista de cuando yo hablaba de mí, que me di mucho para adelante o que dije que tendría que no haber dado tanto. Ahí me refería a que intenté demostrar que podía rellenar un calabacín y que podía hacer unas berenjenas con un probolón y hacer un cerdo mantecado y un montón de cosas. Querías mostrar mucho, digamos. Querías mostrar mucho y a eso me refería con que di demasiado, ¿no? O sea, quizás se malinterpretó un poco. Pero bueno, lo que yo quise fue demostrar que podía hacer varios métodos de cocinar para sacar un buen provecho. Claro. Pero fue demasiado, el plato tenía muchas cosas, estaba muy cargado. Creo que va un poco tu personalidad, ¿no? Porque vos me comentabas recién afuera de cámara que sos del que se pone el equipo al hombro los domingos al mediodía con la familia, que son una banda de personas. Claro, somos un montón y presentar acompañamientos y opciones en un plato variadas es algo muy importante. Más te digo, tengo comensales muy exquisitos y con gustos distintos. ¿Cómo sos comasador? ¿Qué tenés que preparar? Y mirá, tengo que tener en cuenta que en la familia hay vegetarianos. O sea, que no mezclar donde hay verduras, carne, o sea, no se pueden ni tocar. Segundo, hay gente, como mi señora, que se cuida mucho, que tiene que hacer un corte magro así que bueno, por ahí. Después tengo, por ejemplo, a mi viejo que le gusta la carne con grasa y bien así bomba. O sea, que también tengo que tenerlo en cuenta. Después tengo al nene, que el nene tengo que tirarle... ¿Qué le gusta que le cocine el papá? Ah, al nene le encanta el boñato, boñato zanahoria, le fascina. Y bueno, y el pollito bien desmenuzadito, bien cortado, bien chiquito, como una mezcladita. Eso le fascina, es un plato favorito por lejos. Es un poquito de aceite, capaz que perintes un poquito de queso rallado y lo ama, lo ama. No me digas esto, Pablo, que ya está llegando la hora del mediodía y quiero que te prendas un juego acá en la casa de la suegra. Yo me acuerdo, Pablo, que cuando te conocí, que cuando fue a la instancia del casting, vos me dijiste que fue tu suegra la que te impulsó a anotarte a la competencia. Yo me impulsó y por eso mismo estoy acá colocándole esta persiana para retribuir un poco estos momentos y esta experiencia magnífica que viví porque más allá de todo, las cosas que se puedan decir, las buenas o las no tan buenas, es un programón. ¿Quién te quita esta experiencia? Nadie. ¿Quién me quita lo bailado? O sea, gente no tiene ni idea lo que es estar ahí. Muchos pueden opinar, Uruguay está lleno de opinólogos. En un momento intenté responder algunas preguntas, algunas críticas que me hicieron, ya me di cuenta que ni me meto, hablen tranquilos, que no me voy a meter en esa. Y para la gente que te apoyó, que te apoya. Para la gente que me apoyó y que sabe que no soy un creído que me di para adelante, porque si no vamos para adelante nosotros, ¿quién nos va a dar para adelante? O sea, yo me tuve que dar para adelante. A mí me gusta darme para adelante, soy bueno en lo que hago, soy familiero, le doy color a todo, destaco siempre por eso, ¿por qué voy a estar apagado o siendo lo que no soy yo? Entonces, bueno, a las personas que me dieron para adelante, muchas gracias, los re banco, no es fácil estar ahí, como ya lo dije. Y bueno, nada, y ahora intentando sacarle un poco de jugo a esto tan lindo. Y a los nuevos seguidores. A los nuevos seguidores, todo. Voy a estar haciendo un sorteo por una persiana para una ventana de unas medidas estándares, así que los invito a seguirme a las redes sociales. ¿Cómo son tus redes? En Facebook y en Instagram es mi nombre y mi apellido, Pablo Galloso. Y bueno, nada, que me sigan y que, bueno, estén atentos. Que participen del sorteo porque la verdad vale la pena y si todo sale bien y causo una buena impresión, también voy a sortear un asado gourmet a domicilio con todo completo para cinco personas. Así que, bueno, estén atentos porque yo soy de los que piensan que no es un lugar para ir a aprender, es una competencia. Hay que ir ya con un piso y sabiendo algo. Mucho opinar otra cosa. Se notaba que sabías igual, ¿eh? Y bueno, eso lo decís vos. Muchas gracias, Cami. Se notaba, se notaba. Hubo un casting de más de 1.200 personas, más de 1.000 personas que se presentaron para haber quedado ahí entre 30 y después entre 18. Tenías que saber. Pablo, te agradezco un montón. Gracias por recibirnos acá. Bueno, muchas gracias. Un gustazo conocerte. Gracias. Y bueno, este es tu momento para mandar un saludo a tu familia, a tu gran familia de los domingos. Bueno, un gran saludo para toda mi familia, la familia de los domingos, familia italiana con esas tradiciones de juntarnos todos los domingos. Después, un gran saludo para alguien muy especial que desgraciadamente nos abandonó hace un par de días, la baba, la abuela Cirley, es la abuela de mi señora pero fue como una abuela para mí, así que quiero mandarle un gran abrazo a toda la familia y un beso enorme a ella que está en el cielo, que nos está mirando, nos está cuidando y bueno, muchas cosas juntas. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Bueno, amigos, seguimos con ustedes y por supuesto pueden seguir las redes de Fuego Sagrado para conocer a todos los participantes un poquito más. Buenísimo, Cami, mandarle un beso grande. Muy bien, ya para adelante, me pese a bajar. Además, como uno dice, uno lo mira en la tele entonces uno se piensa que va a hacer cosas, esto se va a hacer así, pero después hay que estar ahí. Hay que estar ahí, claro que sí, que no, que sí, que sí. Bueno, conocer los equipos...